Utilice las propiedades y fórmulas de suma para calcular cada suma. Observe que cada suma se expresa mediante la notación de segmentos. Primero, tenemos que la suma de P es igual a 1 a 18 de P al cuadrado. Si nosotros, si ampliáramos la suma, P primero tomaría el valor de 1, así que tendríamos 1 al cuadrado. Y luego más P toma el valor de 2, así que tenemos 2 al cuadrado, más. P toma el valor de 3, por lo que tenemos 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, y así sucesivamente, al contrario, 2, más 18 al cuadrado, porque la El límite del índice es 18, por lo que es correcto más punto 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 más 18 al cuadrado. Pero queremos usar una fórmula de suma a continuación para determinar la suma. Observe que la segunda fórmula se aplica porque tenemos la suma de I igual a 1 a N de I al cuadrado igual a N veces. N más 1 por 2 y más 1, todo dividido por 6. Norte y en nuestro caso, nuestra notación usa la variable P en lugar de I, pero aún así, y el límite superior del índice es 18. Lo que indica que N es igual a 18 y, por lo tanto, la suma es igual a 18, multiplicada por la suma B. 18 y un veces la cantidad 2 veces 18, más 1, todo dividido por 6. Sigamos adelante y simplifiquemos. Tenemos 18 veces 19 veces. Pues 2 veces 18 es 36, más 1 es 37, todo dividido por 6. Simplificando antes de multiplicar, 18 dividido por 6 se simplifica a 3. La suma es igual a 3 veces 19 veces 37. Lo que equivale a 2.109. Para el segundo ejemplo, tenemos la suma de Q igual a 1 a 29 de 2Q al cuadrado. Antes de que podamos. Aplica una fórmula de suma, observa que la fórmula aquí es 2Q al cuadrado, no solo un cuadrado. Así que usaremos una de nuestras propiedades de suma, y escribiremos la suma dada como 2 veces la suma de Q igual a de 1 a 29 de un cuadrado. Si te centras en la notación de suma, observa que el límite superior del índice es 29, lo que indica que la suma es igual a 2 veces. Otra vez usaremos la misma fórmula. La usamos en el primer ejemplo, que es n veces n más 1 por 2n más 1, todo dividido por 6, o ahora n es igual a 29. Así que tenemos 2 veces 29 veces suma de 29 y 1 veces la cantidad 2 veces 29 más 1. Todo dividido por 6. Simplificando. Tenemos 2 veces 29 veces 30 veces 2 veces 29 es 58 más 1 es 59, todo dividido por 6. 30 dividido por 6 se simplifica a 5. La suma es igual a 2 veces 29 veces 5 veces 59, lo que equivale a 17710. Y, por último, para el tercer ejemplo, tenemos la suma de R igual a 8 a 39 de R al cuadrado. Debemos tener cuidado al observar que el límite inferior del índice es R igual a 8, no R igual a 1, lo que significa para evaluar esto mediante una fórmula de suma. Vamos a tener que escribir esto como una diferencia de dos sumas. La suma dada es igual a la suma de R igual a 1 a 39 de R al cuadrado menos la suma de R es igual a 1 a 7 de R al cuadrado. Observa que la suma de R es igual a 1 a 39 de R al cuadrado. Tiene 7 términos más que la suma original que comienza en R igual a 8, por lo que tenemos que restar los primeros 7 términos restando la suma de R igual a 1 a 7 de R al cuadrado. La diferencia de estas dos sumas nos dejará con la suma original de R igual a 8 a 39 de R al cuadrado. Para la suma de R igual a 1 a 39 de R al cuadrado, tenemos N igual a 39. Lo que indica que la suma es igual a 39 veces la suma de 39 y 1. Multiplicado por la cantidad 2 veces 39 más 1, todo dividido por 6. Y luego menos para la suma de R es igual a 1 a 7 de R al cuadrado, ahora N es 7. Y, por lo tanto, la suma es 7 veces la suma de 7, y un veces la cantidad 2 veces 7 más 1, todo dividido por 6. Simplificando, tenemos 39 veces 40 veces 79. Todo dividido por 6 menos 7 veces 8 por 15 dividido por 6. Y simplificando nuevamente, 39 es igual a 3 veces 13. Lo que indica que 39, y 6 compartirán un factor común de 3. Hay 13, 3 es 39 y 2 es 3 es 6, y luego 40 dividido por 2 simplifica el 20. Y luego, para el segundo cociente, 8 de cada 6 compartirán un factor común de 2. Hay 4, 2 es 8, 3, 2 es 6 y 15 dividido por 3 simplifica el 5. La suma es igual a 13 veces 20 veces 79. Y luego menos 7 veces 5, lo que equivale a 20.400. Lo que también es la suma de R igual a 8 a 39 de R al cuadrado. I hope you found this helpful.